...y compra sin numerito, a las 5 vamos a bifar, ahora va a quedar abierta la mano de tierra hasta las 3, 3 y media, ¿sí? A las 3 y media vamos a cerrar, hermanita si usted quiere empezar con lo que usted le quiera dar, lo que su fuerza le dé, pídale a la madre tierra que le dé fuerza para que pueda, alguien téngala ahí, como para que... Hagamos el círculo grande, por favor, bien, bien ancho, pues si no, no podemos ver nadie, por favor, ahí si nos corremos, si no, no podemos ver, en cambio con el círculo grande miramos todo, ¿sí? Madre tierra, recibe este bocado de tu hija Muy bien, hermanita, no ha sido de vicio que estuvo tantos años, ¿vió? Ahora, después te pasó Eso tenemos que preguntarnos, ¿para qué servimos? Después me pasó en el momento correcto Ella está muy emocionada, es lógico, estamos sirviendo a nuestra madre La madre que nos da todo, todo No nos niega nada Claro que está emocionada La emoción de ella es también la emoción de todos nosotros, ¿verdad? Bueno, así como ella pasó, bien ordenadamente, siempre digo lo mismo Pasan y les sirven a la madre tierra de lo que quieran y lo que quieran probar ustedes Sí, puede brindar a la madre tierra, ¿sí? ¿Qué pensemos? Cosa que no se haga muy tarde, porque todos tenemos hambre también Yo dentro de un rato ya no voy a poder hablar Tengo hambre ¿Dónde hay un caballero? No se apontone, trate, así, tratemos de mantener el espacio para que todos puedan disfrutar de la recomera de la patina Con el permiso de todos, de la hermana mayor, vamos a empezar a darle comer a la madre tierra Siempre es la igualidad de todos Entonces hay que aproximarse y depositar la comida No por quedar con alegría, con agradecimiento No con desprecio Entonces ahora vamos a proceder a dar, a servir a la mesa y agradecer a nuestra madre tierra De todo lo que nos proveyó en este año De eso se trata ahora Ahí van los dos, ¿ves? Las bolitas es el día Hola, Dora ¿Qué tal, Rubén? ¿Qué tiene que hacer el teléfono? ¿Tiene que hacer algo de la casa? ¿Tiene que hacer una gotita? ¿Tiene que hacer algo de la casa? ¿Tiene que hacer algo de la casa? No, no, trae, Dios A ver un caballero que me lo bendita ¿Un caballero que asista? ¿Dónde está? 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 Dos personas acá Dos personas acá ¿Quién van a pasar? ¡Qué rico ese guisito que está ahí! Dos personas acá ¿Quién habrá costumbrado? Se me complica el estómago a mí a esta hora No, señora, primero allí Ah ¿Viene a brindar con la madre tierra? ¿A dónde, la señora? ¿No sale a la casa? ¿Dónde está? 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 Salud, que se amaba, madre tierra Perfecto, con este Que todos los vices Dejen de pasar, la gente Dejen de pasar, la gente ¡No están en paz, puedo! ¡No hay too many as 여러! ¡Qué importante! Yo sigo… Tengo que dejarle… ¿Dónde está? ¿Así? lo que dimos de comer nos vamos abriendo para que los que no pasaron así no lo hacemos tan largo y no tenemos problemas porque también el estómago de cada uno de nosotros ya está pidiendo acá tiene un poquito de líquido una gotita y la agua dedicadas en forma personal en forma a las cosas en forma a la naturaleza que es la madre tierra y muchas cosas más hermana tuya muy lindo muy lindo hermano la verdad que les alegraba el corazón pero bueno aquí hay una hermana yo diría no es tranquila ven y pasa acercate toma lo que vos quieras y haces lo que haces los demás le invitas un poquito a la madre tierra y después probas vos ¿sí? hacerlo porque es un ritual y si viniste hoy acá es porque la madre tierra quiere algo de vos es una hermana como su rasgo se nota no es de los nuestros ¿no es cierto? pero es una hermana es una hermana que comparte este planeta con nosotros ¿sí? yo siempre digo que nosotros estamos para sumar no para restar siempre tenemos que sumar a la gente increíble no prácticamente seguramente claro primero ya ya se ¿Escuidó? ¿Escuidó? Sí Sí, sí, está bien Después cuando no la use de madres Listo, listo La Amerika La Amerika La Amerika ¿Escuidó? La Amerika La Amerika La Amerika Gomes La Amerika Gomes Cuando nos levantamos y empezamos a caminar, ahí hay que saludar a nuestra Madre de Dios, a nuestra Pachamada y al Carta Índice. Eso es lindo, con ese enamor con nuestra Madre de Naturaleza. Que de ella venimos y a ella vamos. Pedirle que nos libere todos los obstáculos que tenemos en el camino. No cuando caigamos recién nos acordamos. Hay otros que dicen que Dios, Jesús, qué sé yo. O sea, cualquier cosa vale, pero siempre caiga amor, humildad y espiritualidad. Yo no critico ninguna religión, son todas valideas. Cada pueblo tiene su cultura, tiene su idea y su misión. Yo he caminado mucho, por eso estoy, por eso lo digo, por eso lo ando. Cuando me encontré en Bolivia, pasando para el Perú, y tenía sed, le digo, Pachamada, Madre de Tierra, Tata Índice, tengo sed, quiero agua. Dos montañas, no había nada, ni un charco de agua. Cuando pasa enseguida, pasa un coche. Y me dicen, bien, 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 vamos contentos. Y pasa en Parra, Parra, Madre de Tierra, y me dicen, ¿quién no quiere una botella de jugo? Así, firme en las montañas, donde no hay nada. Eso es tener amor a nuestras Madres Naturales. Cuando uno pide, ella nos da. Es también para parar el viento, a la lluvia, cuando hay mal tiempo. También hay que hablar a las Madres Naturales, a la Pachamama. No es solamente pedirles, que es el peligro que podemos tener. No hablamos como en Japón. ¿Qué pasa en Japón? Ellos querían destruir al mundo, pero no es así la cosa. Nadie se puede poner contra las Madres Naturales. A eso voy. Amarran a nuestras Madres Naturales. A Tata Índice. Y agradecerles todos los días. Porque yo estoy mirando lo que está pasando en todo el mundo. No solamente acá. Eso también lo dije en Plaza de Tierra para ellos. Nadie pone para el pueblo. El demanda del Estado es el pueblo. Nosotros les digo que están corriendo a los pueblos originarios. Con la Gendarmería, con la Preventura, con la Policía cagándole a palo. ¿A dónde estamos? Ante a ese amor, esa humildad. ¿A dónde están los derechos humanos? ¿Quién son los que están curando por eso? ¿A eso? ¡Cayaya! 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 Bueno, buenos días. Buenas tardes. Algunos hermanos los vuelvo a ver. Como mi amiga paraguaya. ¡Qué lindo que se vuelve a encontrar! ¡Uno de piso! 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 Yo también. Ahí al hermano también. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Gusto de ver. Los niños tienen que tomar las hojitas que decidieron. Ahora van a poner loquitas, van a poner bebidas. Ahí está, se diga dónde. Americana, Gea, la cultura greco-romana. Namu, la cultura sumeria. Shasoda, la diosa hindú, que alimenta al pueblo hindú. Sofía, que alimenta a los pueblos de Grecia. Esta diosa prehistoria, que no se sabe de qué cultura era. Shakti, que es otra diosa que alimenta también en Indonesia. Esta diosa paleolítica, que alimenta a este bebé. Dos diosas egipcias, que alimentan con su teta, Isis y Anuquep. Que alimenta a esta diosa también. Y la propia Hera, de donde sale el nombre de la Vía Láctea, que alimenta con su teta a Hércules. Y, obviamente, la Pachamama, que alimenta a los pueblos americanos. Yo diría, con respecto de todos los hermanos, que la Pachamama tendría que ser más grande y vistosa. Sí, la Pachamama va a tener uno más grande. Estas son las previas. La Pachamama va a ser... Yo tendría que ponerme así o... Claro, ahora estoy haciendo otra. ¿Tienes la Pachamama va a ser así? Acá, me entiendo. La Pachamama va a ser así. Había un poquito más duro. ¿Qué era? Y pues empezamos a buscar problemas con la auto, si no te estaba bien. Y dice, mala mierda. La Pib al té, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? Porque estamos urgente a Roberto, ¿no? Y bueno, le... Chip. Cambiando algo en mí, te encuentro a ti. Lo que viví. La vida se asocia, socia al cielo. No existiendo los embates del viento. Esperando un nuevo nacimiento. Chiqui. No es el dolor. Soy dichada. Y hago pasar. Y hago pasar. Y hago pasar. Capallá se le he venido, pasándola los caminos Cor del Valle, Caldenare, Caldenare Capallá se le he venido, pasándola los caminos Cor del Valle, Caldenare, Caldenare Cayendo el cerro de mi pueblo y un pinito Michel Torino Cor del Valle, Caldenare, Caldenare Capallá se le he venido, pasándola los caminos Cor del Valle, Caldenare, Caldenare, Caldenare ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Gracias! ¡Acá me rica! En la que te vean ¡Porque soy chiesto! Porque soy yo no icono Para que repisas de mi cantor ¡Bien!